La actualidad universitaria de Juan Miguel Zaracho es compleja, mientras el Ministerio brinda unos cursos de nivelación, en la Casa Superior de Estudios Local no se tiene afluencia de alumnado. El Ministerio de Educación también ha puesto a disposición algunos cursos que ellos llamaron preuniversitarios, es decir, que no acreditan el ingreso a la universidad, pero que sí nivelan a los bachilleres. Entonces, estos cursos que ha hecho el Ministerio les ha dado muy buen resultado y al curso de nosotros hemos tenido poca gente que se nos están inscribiendo. Entonces, vamos a ver la forma de poder llegar a mayor cantidad de gente. Sin embargo, nosotros seguimos manteniendo las otras dos pruebas de suficiencia académica para que puedan ingresar. ¿Cuándo se van a dar esas pruebas? Las pruebas de suficiencia académica se harán el próximo año, pero es que lo que nosotros queríamos ahora era poder ganar estos meses y dar este curso que los acredite a ingresar. No debemos de olvidar, los cursos que han hecho en el Ministerio no los acredita a ingresar a la Universidad del Sistema Universitario Boliviano, pero los cursos preuniversitarios que estamos haciendo en Juan Miguel Zaracho, el que aprueba, ingresa. La preocupación también surge por la poca cantidad de alumnado en las provincias, lo que exigirá incluso de no aperturar algunas carreras. Sí, estamos empezando con las carreras que sí han tenido inscritos, pero tenemos problemas. En Villamontes, por ejemplo, hemos tenido muy poco número de inscritos y parecería que no se va a poder dar ese curso en algunas carreras donde tenemos muy poco número de inscritos. ¿Por qué? Porque no alcanzaría ni siquiera para pagar a los docentes. Finalmente, el déficit de la Universidad Autónoma Juan Miguel Zaracho es amplio, pero se podría cancelar sueldos, asegura el rector. Acabo justamente de comentarles, estamos con un déficit de 52 millones, pero justificando justamente con un decreto supremo podremos llegar tranquilamente a cancelar sueldos, salarios y servicios hasta fin de año.